Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas. Porque la exaltación de la cruz, capilla del Señor, chacras de la cruz, dije, eso es para mí. Y además el terreno era baratísimo. Pero tan acostumbrada, digamos, a la ciudad, estabas en un lugar muy céntrico como Santa Fe. Pero yo nací en el campo. Y quería, como ya pensaba que me iba a morir, qué sé yo, lo que habré pensado en ese momento, quería volver al campo a la infancia. ¿Y qué te dio estar así, poderte retirar? Me salvó la vida. Porque además Santa Fe y Paraná se habían convertido en primer lugar en el bar de la esquina del mundo. Entonces eran 50, 60 personas todas las noches. También a la hora de la mañana, así que... Ahora acá no es tan fácil llegar y llegar... Igual llegan, ¿eh? Llegan igual, ¿no? Igual llegan y muchos. ¿Quién te puso y por qué Lilita? Mi hermano mayor, porque no podía pronunciar el Icita. ¿El Icita no podía? El Icita. Y entonces me dijo Lilita y quedó Lilita. ¿Y qué pensaba, qué sentía esa niña? Ay, mirá la foto. Mirá esta foto. ¿Qué pensaba, qué hacía? Terrible. ¿Eras terrible de chica? Sí, terrible. ¿Este es uno de tus hermanos? Acá están. ¿Dónde sacaste esa foto? Qué emoción. Esta es la casa de mis abuelos en Córdoba. ¿Vos naciste en Resistencia? Yo nací en Resistencia, pero me fui al campo enseguida, vivíamos en la estancia. Y esta... A ver... Sí. Esta casa es la casa de mis abuelos. Mi abuelo tuvo cáncer de pulmón. Y fueron a vivir en una gran casa en Córdoba, en Carlos Paz. Cuando Carlos Paz no existía. Porque estaba la casa de mi abuelo y después estaba la comisaría y el cástel y nada más. Y acá tus dotes... Este es mi hermano mayor. ¿Ves? Que es el que murió. Pero que somos casi mellizos, si vos los ves. Y acá tus dotes histriónicas que estás... ¡Ay, mirá la foto! ¿Esta me va a dejar? Claro. Yo no la tengo. ¿Qué estás ahí? Ay, de japonesa. Esto es lo más. ¿Qué era? ¿Un carnaval? ¿O estás haciendo obra de teatro? ¿Habrá sido una fiesta de disfraces? Pero mirá qué linda que estoy acá. Una fiesta de disfraces. Acá ya tengo la cara más formada como para cuando fui grande. Bueno, acá mirá. Mirá qué bomba. No, acá estoy horrible. ¿Qué? Acá estaba gorda. Once años tenía acá. Once años. Era ya de chica bastante rebelde. No quisiste ir al jardín porque no te enseñaban a leer y escribir. Ay, lloraba. En unos ataques de histeria. Porque no, me llevaba a Casco. ¿Sabés quién era Casco vos? No. ¿No lo conociste? Casco era un chofer de la empresa de mis abuelos. De uno de mis abuelos. Entonces Casco parecía que tenía dentadura postiza. Y me iban a buscar en una camionetita, viste, que tenía como una moto o un autito adelante. Y me subían ahí para llevarme a ese colegio religioso que yo la única vez que entré a un colegio religioso. Y a mí me parecía tan humillante ir en ese carrito. Y Casco me sacaba la dentadura, con lo cual me asustaba más. Que creo que tardé dos semanas. Lloré, 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 lloré. Y ahí me sacaron y yo tenía... No sé si habría tenido cuatro años. Pero ya los cumplidos, recién los cinco, ya entré a la escuela. ¿Y acá? Más grande ya. Sí, este es mi cumpleaños de 15. Este es mi padre. Ven, este es mi padre amado acá. Hablame de Don Coco. Y fue lo más maravilloso que me pasó en la vida. Más maravilloso que todo. Porque él hizo de nuestra vida una fiesta. Y eso me permitió... Esa infancia me permitió pasar todos los traumas. Además, ¿sabés qué? Yo creo que no tengo miedo. Porque mi papá se ha... Las travesuras más terribles que se puedan hacer. Entonces subía a la vereda. Quería atropellar a gente, por ejemplo, que estaba sentada en la vereda del pueblo. Y le decía, papá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, querida, le estoy dando conversación por una semana. Entonces, mi mamá quería ver una vidriera. Se subía. Por ahí decía, vamos a pasear a la plaza. Cruzaba la plaza en auto. Entonces, era una persona que no tenía el límite de... ¿Le gustaba la juerga? ¿Le gustaba la fiesta? A mi papá le gustaba cantar. No, no era un mujeriego. Pero no podía volver. ¿Cómo no podía volver? No podía volver. Salía a comprar cigarrillos y podía tardar dos semanas en volver o dos meses. ¿Y qué se suponía que pasaba? Y una vez vendió una camioneta y se vino a Buenos Aires dos meses. Cuando nació mi hijo mayor, que hoy tiene 45, 46, no estaba él. Estaba con Ferdinando Pedrini acá en Buenos Aires, que era presidente del bloque del PJ, que era su íntimo amigo. ¿Él siempre fue político? ¿Tu papá lo conociste ya de político? Mi papá siempre fue bohemio. ¿Y vos le sacaste mucho el chiste, la broma? Sí. Nosotros hacíamos una fiesta, porque él traía a todos sus amigos, yo traía a todos... Yo traigo... Vengo con amigas desde que tengo dos años y nos juntamos y hablamos las mismas cosas. Y voy acumulando amigos y amigas desde que soy chica hasta ahora. Del Poder Judicial, de la universidad, de la escuela, del golf, de esto, de lo otro. Entonces es una multitud. Escucha con atención este tema, a ver qué te recuerda. ¿Qué es un chamamé? Es un chamamé, en guaraní. Que mi papá lo cantaba en guaraní en inglés. Entonces hay una parte que decía, a mí me gusta tomar whisky y cantar en guaraní. Y los chacareros lloraban de la risa y en cada chacra estaba el armario con llave, con el whisky para mi papá, con el Johnny Walker o el Schmuller. Y entonces ahí se mataban chanchos. Amaba, amaba esa vida. Iba a todos los velorios. Y pasaron este tema, me parece, también, el velorio de tu padre, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cantamos con el arpa. Lo cantó el coro Los Tijatá, que somos el coro nuestro, que somos 18 primos, que éramos el coro de la estancia de él. O sea, tuvo un velorio acorde a lo que fue su vida. Fue un éxito, sí. ¿Fue un éxito? Fue un éxito. Así dijo mi hermano. Fue como el velorio de Badiño. Además, vos estabas en el entierro, ¿no? En el velorio. Y sentías de repente, la gente venía y lloraba. Se inundó la casa. Y eso que mi mamá dijo, no saquemos participación, porque si no, esto va a ser una locura. Y vos, después de repente, venían las carcajadas. Claro, eran de las historias de él. Y cada vez que nos acordamos de él, es una risa. Para mis primos, para mí, para los amigos. Incluso Alfonsino, un amigo íntimo, amigo Raúl. Antes de morir, Raúl, yo me voy a verlo al octavo, noveno, donde vivía con su señora. Y él... Creo que fue un tiempo antes, no, después de un accidente, o antes de morirse. Sí, que tuve un accidente en el sur, ¿verdad? Algo así. Yo ya iba al sanatorio, pero después lo fui a ver allá a la casa. Yo iba a la casa familiar. No iba al quinto muchas veces, iba directamente. Y ahí me dijo, mira, yo conocí muchas personas en mi vida. Pero como tu padre, yo no conocí ninguna. Y es cierto, yo no volví a conocer. Y no porque tenga un complejo de dipo, sino porque, no sé, era un hombre muy culto, por un lado, porque había estudiado en colegios ingleses, había estado... Estaba preparado para ser heredero y fue un fracaso capitalista total. Pero amaba la vida. Y tenía una sabiduría de vida. Y sabés que yo aprendí de él la igualdad. La igualdad. Todos somos iguales. Y en ese velorio estaban las prostitutas en frente de casa, el carnicero, el que ilustra los zapatos, que estaba en la esquina de la plaza, la otra cuadra, el gobernador, las íntimas amigas de mi madre. Y por el otro lado, mi madre, que fue la seguridad, pero que era profesora de letras y de literatura, de filosofía, que nunca la vi despeinada, como yo, que siempre vivo despeinada. Siempre con su collar de perlas, con sus rigores, con esa mesa puesta, que no se puede poner la Coca-Cola en la mesa. Esa es una de las traumas que me quedó de mi madre. Veo una Coca-Cola en una mesa y empiezo a los gritos. Vos no fuiste reina del Chaco, pero sí de la facultad, de la primavera. eso es toda una mentira que la inventaron en crónica para decirme a mis quitilipi. De ahí quedó mi Chaco. No, no. ¿Pero qué fuiste? ¿Fuiste, estuviste? Bueno, salíamos. Tenías tu levante, digamos, ¿serás? Fuertísimo. Bueno, no, sí, sí, pero era reina de primavera, esas cosas. Esas cosas más de colegio. Tres de colegio, de primavera, de fiesta, de boliche, de todo. Saliste mucho, te diste el gusto. Muchísimo. Teníamos una barra enorme. Ah, y este, mirá qué linda que estoy acá. Sacá al marido, así. ¿Sabés que lo cortamos en una cosa de familia? Te tiene la goza. Hay una gran foto de familia que la hicimos en el patio de una tía mía, en el pueblo. Y entonces yo estaba acá y acá estaba este marido. Terminaba la foto. Siempre trataba de sacarme en la última parte por si acaso teníamos que cortarle el marido. Entonces cuando me divorcié, lo cortamos la parte del marido. ¿Este es tu primer marido? Este es mi primer marido. ¿Tuviste un hijo con ese marido, dos con otro y tuviste, digamos, un cuarto hijo? 16 años acá. ¿Cuánto? 16. Ah, te casaste re joven. Ya había terminado el primer año de la facultad. Tenía 16 años. Tenés tres hijos, digamos, pero tenés también un cuarto que no fue hijo tuyo, pero muy querido. Cinco. Cinco más. En realidad yo tuve uno que tiene 46, que es el que dice en barbaridades, por favor, no les crean. Es todo que es extraordinario y vive hace 20 años afuera. Y vos trataste de preservar mucho a tus hijos. Sí, sí. Y ellos también vivieron... No tienen nada que ver con la política. Vos no... Además aprendieron a esconderse. Yo voy por la calle y ellos desaparecen. Y hacen distintas cosas, digamos. Sí, sí, sí. Muchos se dedican al arte, dos se dedican al arte, el otro es abogado, pero creo que va a ser música también. Me parece que todos salieron un poco como yo, están más tirados a la literatura. ¿Cómo incide eso, no? Y se agarraron con, digamos, tu hijo mayor. Bueno, ya terminó. Ya se mandó a Google. Yo para tranquilizar a la gente ha sido una bastarda mentira, pero gracias a Dios ya terminó, ya se probó absolutamente su falsedad. Y bueno, ahora ganaremos millones en un juicio. Ahora te voy a hacer escuchar y ver a una de tus amigas Tata Quiroz, que tiene algo para contar, una anécdota. Ah, Tata, preparaste. Estate atenta porque vas a tener que completar la anécdota. Bueno, entre las charlas serias que teníamos sobre la fe, el perdón, el arrepentimiento y demás, seguro que recordamos muchas, donde también nos divertíamos mucho. ¿Sabes de qué me acuerdo ahora? Aquella vez que íbamos cruzando la provincia de Chubut, de este a oeste, con Irma, con la Yoya y con un montón de gente más. ¿Vos habías establecido como criterio no cenas en los actos de campaña? Llegamos a Esquel, yo me pasé todo el viaje convenciendo a Irma que no ibas a ir a la cena de la Yoya. Llegamos a Esquel y que me dijiste que sí, que ibas. Entonces nos peleamos y después fuimos a la casa de Yoya. ¿Con quién me encontré? Con tu íntima amiga de la infancia. Mira de Dios. Es una gran amiga, un roble. Ella estuvo ocho años presa con dos consejos de guerra. Así que... Es una... Porque era militante. Es militante de Montonera. Y estaba... Y nunca habló. Es un roble. Era la que cantaba en la cárcel de Devoto. Entonces salía a cantar y cantaban todas las presas. Y yo, que ella vivía en Resistencia, pero pertenecíamos a lugares distintos. Ella era más grande que yo y además yo iba al golf, esta era una nena... Una nena de la ciudad, de la rural, de qué sé yo. Y cuando nos encontramos, nos encontramos un día en la Alianza, en el Frepaso, y yo dije, tienen mi banca, pero no van a tener mi voto. Que fue con reforma laboral. Dije, van a tener mi banca, pídamela y la tienen, pero no van a tener mi voto ni van a quebrar mi conciencia. Y empiezo a llorar en el interbloque de la Alianza. Y ahí salgo y me dice, vos no te vas a quebrar. Y era una con unos rulos, viste, como decía Nacho, la tenía, se hizo rulo, porque Nacho, primero, mi hijo más chico que hizo todas las campañas con nosotros, odiaba a la tata porque era la que me determinaba que ahora teníamos acto, conferencia de prensa. Y Nacho se ponía furioso, ahora se aman, ¿no? Entonces él se iba a los jueguitos, tenía cinco o seis años. Y con ella hicimos el partido. Con ella hicimos el partido, en el 2001, 2002, que fue terrible. Vos sabés que el aire era tan espeso que apenas vos ibas caminando, ibas abriendo la energía. Y así recorrimos el país, hicimos el partido, que fue cuando me presenté a presidente en el 2003. ¿Tenés amistades de muchas ideologías? Sí. En realidad, mis mayores compañeros de ruta, mis grandes amigas de la infancia no tienen nada que ver con la política. ¿Y las seguís frecuentando? Obvio, y hablamos de los mismos temas que cuando teníamos 15. Del novio que una tenía cuando tenía 14. Todas las conversaciones son iguales. ¿Qué son? ¿Casadas, viudas, solteras? Solteras, viudas, casadas, pero todas fuimos amigas de que tenemos 4 o 5 años hasta ahora. Son casi 60 años de amistad. ¿Te dejó algún rollo haber sido fiscal de Estado en la época? Es que yo no fui fiscal de Estado. Si yo no pudo por edad. Claro, eras muy chica. Claro. A ver, en la época que ellos dicen que yo fui fiscal y que fui etcétera, yo me recibo con 21 años. Me recibo en el 78. En 21 años recién cumplidos. Así que ahí empiezo a hacer docencia. Y Margarita Belén había sido dos años antes incluso. Obvio, si en Margarita Belén está el íntimo amigo, un íntimo amigo mío que es Fernando Piérola, que es el novio de mi íntima amiga, de una de mis íntimas amigas de la infancia, mi compañera de banco, de María Julia Morreci, que el padre era profesor. Es más, la madre siempre y me agradece que estuve en la casa cuando la logramos rescatar. Así que no, la verdad es que fue una de esas atroces mentiras porque incluso mi padre con Raúl Alfonsín y entonces había Arguindegui, creo que era amigo de Alfonsín. El ministro del Interior. Se salvó mucha gente y de hecho dos peronistas estuvieron presos en mi casa un año porque mi mamá conseguía que en vez de estar presos iban al hospital y después iban a casa. Adán Pedrini que era Montos. Estuvo preso en mi casa un año y vivía en mi cuarto. ¿Y tu irrupción en la política es...? Las reuniones del peronismo se hacían en mi casa y ahí yo escuchaba cómo había peronistas que delataban a otros peronistas. pero por esas reuniones y mi papá se iba al campo porque en mi casa siempre yo no conozco la antinomia porque él fue compañero en la Inmaculada de todo el mundo. Entonces sus íntimos amigos y mis íntimas amigas de grande son todas peronistas. Pero hubo otras épocas también de grieta, ¿no? Digamos. O en tu casa no se podía charlar con... La única casa que no hubo grieta. No por el lado seguramente de mi madre pero... ¿Por tu madre qué? Bueno, mi madre era bastante antiperonista. Pero ahí se dividían hasta las familias. Pero nosotros no. Nosotros no porque, por ejemplo, mis hermanos son los íntimos amigos de... Mi hermano más chico era el íntimo amigo de Juanjo Vittel que es el hijo más chico de Vittel. Tu irrupción en la política grande se da a partir de la reforma de la Constitución en el año 94 digo, cuando la gente te empieza a conocer mucho. Yo nunca estuve en la política. Yo soy muy conocida antes porque era... Por las clases. Porque era jurista, porque era profesora titular de Derecho Constitucional desde los 26 años. O sea, entro a los 21 pero soy titular de cátedra y después por concurso a los 26 años. Así que era jefa de cátedra, mis adjuntos tenían 10 años más que yo y mis alumnos 20, 10. ¿Qué sé yo? Eso podríamos decir que es tu verdadera vocación la de enseñar. Sí. Bueno, también la política es eso. La política como la sabiduría hay algo del maestro, si no, no hay nada. y acá estás con el doctor Raúl Alfonsín. Acá estoy con Alfonsín, la nena. ¿Y tuvieron relaciones que fueron y vinieron con Alfonsín? Sí, porque yo fui su hija rebelde. ¿La hija rebelde? Él me daba la manito, ¿ves cómo da la manito? Mira, así daba la manito a Alfonsín. Entonces, Alfonsín te daba la manito, te ponía la manito acá arriba y te hablaba. Y todo el mundo se derretía, hasta los varones se derretían porque él... Entonces, cuando yo iba a ser convencional constituyente porque me ofreció Luis León... Año 94. Sí, pero yo no tenía nada que ver con la política y yo le dije a mi papá, yo lo que vos quieras, mi papá ya estaba muriéndose y me dijo me gustaría verte antes de irme y por eso acepté. Le digo, pero decirle a Raúl que yo lo conocía de los 10-11 años que yo no voy a votar a favor del Pacto de Olivos, no voy a votar nada que esté en contra de lo que yo enseñé en la facultad. que ya le pusiste el pie con una disidencia. No, todos sabían. Y en una época donde todavía el machismo, digo, el radicalismo siempre ha sido muy fuerte hasta hoy en día. bueno, pero la contestación de Alfonsín fue la de siempre, yo me encargo de la nena porque para él siempre fui una nena. Va a tener una respuesta un poco machista también. Sí, sí, pero en el fondo fue así, yo me encargo Amorosa, cariñosa, pero machista, ¿no? Como dijo mi papá cuando yo tenía 3 años. Esta chica es ingobernable, ya está, como yo. Hay una frase así, fugaz, que rescatamos de Alfonsín para introducirnos en otro tema. Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil, porque le falta estabilidad emocional y otras cosas. ¿Qué decís? Bueno, ellos sacaron el 3%, yo saqué el 16%. Estaba muy embroncado entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, además decía que yo hablaba con la Virgen, qué sé yo, pero eran momentos. Después al final, es como me decía Marcelo Estudem, cómo te adoraba el viejo y cómo te odiaba. ¿Pudiste reconciliarte, digamos, antes de eso? Yo nunca me enojé. Yo solo le dije... Y él era un poco, se encabronaba muchas veces. Lo que pasa es que yo le di una opción, yo tenía mucha legitimidad pública, representaba algo que hoy represento también y él tenía muchos corruptos alrededor. Entonces, tuvimos una reunión, lo llevé a Manolo Canals de testigo, que era secretario del Senado, y le dije, bueno, doctor, le digo, si usted echa los corruptos, yo me quedo. Si usted deja los corruptos, te estoy hablando del radicalismo, yo me voy. Y me dijo, andá nomás, hija. Mi único miedo es que quedemos en el 3%. Y así fue. Luego, Polo Moró sacó el 2,5% en la elección del 2003, yo saqué el 16%, el 15%, me habrán robado, te imaginás, que no teníamos ni idea de lo que era una elección y yo nunca fui fiscal. Y entonces, me acuerdo que cuando me dijo eso, le dije, bueno, es su responsabilidad, no la mía. Igual en esta frase que rescatamos un poco alude a tu temperamento, vos te reconoces, volcánica, impetuosa. No, 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 yo soy una gran artista. Sos una gran artista. O sea, de la boca para afuera sos el volcán, pero vos adentro... Yo domino todo, las mujeres, a ustedes, los dominamos enteros. sabemos cuándo ponernos inestables de monocenealmente, sabemos cuándo callar. O sea, vos cuando das, estoy hablando de la política, la vidria política, cuando das un golpe sobre la mesa que los has dado mucho desde el 10 de diciembre de 2015 para acá... Para avisar que viene un golpe, en serio. A veces golpes de adentro mismo. Yo soy una jugadora fuerte, sí. Yo detesto el poder, yo amo la libertad. Yo no quiero a mí, detesto el poder. Si el poder se te pega, empezás a ser un narcisista miedoso, te mira las encuestas, a mí no me importa las encuestas, nada. Y además la derrota me parece heroica, es lo más. Ahora le dije a Mauricio, yo me voy a acompañar a todos los que salgan derrotados porque para mí la derrota es como una victoria, ¿no? En eso me tengo un pensamiento distinto, pero... O sea, ¿te sorprendés a vos misma o todos los golpes están calculados? No calculados con una premeditación de decir, esto voy a hacer, pero sí con una reacción rápida frente a situaciones de encierro. ¿Y qué tenés? Como una especie de ese radar interno que te dice acá, ahí... No, es objetivo, está ahí. Entonces te quieren atar, te quieren cortar, te quieren rodear. Pero vos tenés grandes momentos de silencio y de pronto irrumpe... Porque es necesario, porque tengo algo que decir o tengo algo que cortar o tengo algo que vetar porque si no el camino se va para cualquier lado. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, que todo llevaba a que Mestre sea el candidato, es decir, Cotino Siglia, toda la vieja coordinadora, yo dije, yo no puedo, no puede ser un candidato de Córdoba que no siga la línea republicana por la que luchamos tantos años. No es que yo sea amiga de Mario Negri, lo cual soy, no es una cuestión de amistad, es una cuestión de lealtad a los principios y de conducta, ¿no? Pero, ¿para qué existen las PASO, entonces? Porque nadie las quiere o no les conviene. Bueno, en realidad no hay PASO en Córdoba Provincial, es decir, no vota todo el electorado, solo vota el empadronado, que era el que manejaba la UCR. Pero digamos, tampoco quieren las PASO presidenciales, en 2015 fueron necesarias. Yo sí quiero. ¿Sí? ¿Vos querés? Sí, sí, fue cuando saqué el 1,8, y sigo queriendo. Ah, bueno, en 2015 hubo la PASO con Macri, Sanz y vos. Pero antes también, antes también. Pero y ahora, ¿por qué no? Yo también quiero. Ahora, yo no soy candidata. ¿Que competirías como candidata? No, yo no soy más candidata a nada. Yo me sometí a la voluntad, yo me sometí a concursos de antecedentes y oposición, siempre, para ganar las titularidades de CATE, eso fue el mérito. Después, lo más difícil, es que vos ya no te presentás a diputada nacional para ver quién más sabe. A veces te gana Aníbal Fernández, porque es la voluntad popular la que decide el mérito. ¿Pero a quién imaginarías en una PASO presidencial contra Mauricio Macri? ¿Lustó, por ejemplo? No me imagino nada, yo la verdad es que yo voy. Yo sé algunas cosas. Primero, que yo no me someto más a la voluntad popular. Que Dios ya me liberó de eso. Ganando, perdiendo, siempre fui, siempre agradezco a la gente, pero ya no... No vas a competir más. quiero decir lo que quiera. ¿Y esto no quiere decir que anunciás tu retiro? No, yo la lucha por el humanismo va a seguir hasta el día que no esté más y seguramente después también voy a ser un fantasma luchando por el humanismo. no, esa lucha no. La lucha por el sentido de tu vida no. Ahora, la política también voy a irrumpir. Voy a hacer lo mismo, eso es mucho más peligroso porque el juego estratégico es acá está la interna de todos, yo me corro y me subo. ¿y vos crees que le daría músculo de pronto una paso presidencial? ¿o no? La verdad, yo tengo muy claro que voy a acompañar a Mauricio Macri porque me parece que es un hombre que nadie valora lo que todo lo que ha dado ha entregado a su familia, ¿no? Él ha entregado a su familia al proceso, yo lo he visto tomar decisiones terribles contra la corrupción que afectaban a amigos propios, vos pensá que nadie sabía pero... ¿te sorprendió Macri? Porque vos, digamos, antes... No, no, no me sorprendió. Pero antes en la política en algún momento era un límite. era hijo de Macri. Sí. Dijo algo muy grave el presidente en una entrevista con Majul que el padre cometió un delito digamos al coimear o al dar plata para hacer negocios, ¿no? Sí, sí. Algunos lo vieron como un reconocimiento otros dijeron bueno, todavía el cadáver tibio de su padre. No, pero yo creo que fue una liberación para los dos. Hay... Él entregó mucho, entregó mucho. ¿Qué es lo que entregó? Bueno, entregó a su familia porque su familia está procesada, presa, no quiere dinero. Esto no lo hace nadie. Vos pensá que Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme, el único país, la única nación en el mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme que se le da permiso para ir a Cuba que es un lugar que es un lugar de asilo político. Eso yo no lo vi nunca porque se le hincharon las piernas a la hija. Esto yo no lo vi nunca. ¿Vos pensás que ahí se está defendiendo quizás Florencia que es la única integrante de la familia que no tiene fueros? Sí, yo no tengo pobre Florencia porque en definitiva uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes. Me parece terrible. Pero más allá de eso es responsable penalmente. ¿Y qué digamos en estos años lo viste progresar entre comillas a Macri como presidente? Como persona. ¿Qué le estaría faltando? ¿Cuál es para el punto de cocción? ¿Es el golpe de orden? Hablar desde el alma. Sacarse todos esos discursos porque yo ya no los usa más. Yo le digo esos discursos y yo no te creo nada porque estás leyendo ahí que te pone Durán Barba. ¿Por qué lo odiás tanto a Durán Barba? No, no, no. Durán Barba es una expresión de una sociedad y de una política que... Pero el CISO gana muchas elecciones. Todas las elecciones. Sí, pero a mí no me importa ganar elecciones. A mí me importa ser, no ganar. Porque la victoria y el fracaso son estafadores. La fama también. Que vos ganes una elección no quiere decir que tu patria avance. Y vos podés ganar sobre la mentira. De hecho, hoy sobre la mentira están ganando los fascismos en el mundo. Yo eso no quiero. Es una política clásica aunque pierda. ¿Vos creés que...? No hay derrotado más exitoso que Cristo. O no. ¿Vos creés que parte del dinero de la fortuna kirchnerista está en el Vaticano? No, es una pregunta que hoy no quiero, no puedo y no sé responder. Pero lo sabré. ¿Pero lo sabrás? Sí. ¿Estás investigando? Ahora, este señor, Jorge Sonante, no está en sus cabales. Aclaro que ni lo conozco ni sé quién es y me saca a mí de apoyo, etcétera. No, pero qué cascallar es que la esposa de Moreno manejaba las donaciones al Vaticano. Eso es algo terrible por sí mismo. Sobre todo por las de Jai. ¿No es cierto? Las de Jai, ustedes saben que era que uno sacaba dólares diciendo que iba a importar algo. Y lo que se demostró en la causa de las de Jai que nosotros llevamos a cabo es que en todos los casos lo que se dijo que se iba a importar no se importó. Con lo cual lo que salieron fueron dólares. Hubo una fuga de capitales escandalosa y con eso se pagaba Coimed. Tanto por de Jai de servicios al exterior como de Jai. Están todas las grandes empresas. Esa es una causa NN que tengo en lo penal económico. Ya son seis años del papado de Francisco Jorge Bergoglio y qué... ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo viste? Yo no lo vi. Yo estuve una larga relación con él muy personal. Él sabe mi secreto. Tuvimos una relación personal. Nunca fue mi confesor. Al contrario. Hablábamos de cosas que no tenían que ver con la política. Yo no... Nunca hablé de él de cosas políticas sino puramente espirituales. Digo... Y de espirituales en el sentido no de si tengo congoja si creo o no creo sino fuertes conversaciones de tipo de tipo teológico etcétera y después ya no lo vi y cuando ganó estuve contenta porque yo dije siempre que iba a ser papa porque veía un cuadro y yo rezaba y me salía Bergoglio papa bueno y fui papa pero yo estaba contenta porque yo no estaba loca porque Bergoglio fue papa y después yo al Vaticano no voy yo voy a Jerusalén yo creo que Cristo no podría entrar al Vaticano no pega al Vaticano con Jesús no pega tanto oro con Jesús ¿por qué Cambiemos no puede derrotar la inflación? porque la inflación va a existir hasta que no haya una garantía de estabilidad y esa garantía de estabilidad no va a haber hasta que el mundo y nosotros mismos sepamos que Cristina no va a gobernar mientras Cristina sea candidata a presidente el miedo va a existir acá y afuera porque es como decirles bueno va a ganar Maduro si yo tengo capital y me dice va a ganar Maduro o va a ganar Chávez si volviera de otra vida que es el pajarito que ya habla Cristina entonces la gente no invertiría es racional ¿qué le pasó a Cristina? porque vos trabajaste mucho con ella tuviste muy buena relación fueron socias entre comillas legislativas trabajaron proyectos importantes ¿no? ¿se convirtió en otra persona o ya ahí vos veías cosas? ella tenía problemas de identidad pero yo la quería por eso ¿qué problemas? y de seguridad francamente creo que las personas así muy altaneras que atropellan todos tienen unos problemas de inseguridad terribles ella tenía inseguridad de clase ella quería ser una nueva rica con joyas con esto con lo otro y en el fondo denotaba despreciaba a los PJ a las mujeres peronistas que yo las amaba me divertía las mujeres menemistas yo me divertí tanto eran tan coloridas me adoraban entonces ella nunca quiso ser peronista no quiso nunca decir que había sido pobre o sea ella se montó una mentira y la verdad es que yo comprendía esas cosas porque fui una privilegiada de chica entonces sé que en las grandes ciudades en las pequeñas ciudades de provincia como La Plata se generan esos resentimientos es casi una desclasada te invito a ver lo que para mí es quizás el hecho fundacional de Cambiemos donde vos directamente haces los cimientos de Cambiemos no sé si por casualidad o qué nos contás lo vemos y nos contás qué sentiste en ese momento un hoy está amesetado se le ha hecho mucho daño con estas estimulaciones en este espacio no hay espacio para los ajenos no hay espacio para la derecha moderna una chica me dijo usted sabe en qué se diferencian los tres pollos Macri Massa y Sioni bueno muchas diferencias no tienen no por supuesto pero ahí uno tiene la piel la pluma blanca el otro colorada y el otro a gris pero los tres están en el mismo gallinero y ahí agarraste la carterita y te fuiste a comer una pizza y ahí quedó fundado Cambiemos sí y nadie entendió nada ese es un golpe semiótico eso es saber semiótica eso es saber el lenguaje gestual como 80% del lenguaje las mujeres manejamos el lenguaje gestual mucho mejor que usted pero a ver vos venías carburando todo eso no 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 y fue el momento yo primero tenía que unir a toda la oposición respondí a una estrategia nosotros teníamos que ganar 10 diputados en capital y tener todos los senadores y que dijo el pobre Pino que te hizo el click ahí dijiste esto no no yo venía aplaudiéndolo a Pino porque no sé que estaba hablando de YPF y de algunas cosas y yo venía a ver ellos fueron a encerrarme porque del otro lado de donde fueras de Unen estábamos hablando en la otra colisa y para encerrarme en la izquierda está claro para encerrarme en cómo se llama esa chica y ese señor el señor que estaba con ella cómo se llamaba Tumini toda esta cosa que me parecía espantosa bueno entonces ellos fueron a encerrarme ahí y yo me quedé de lo más feliz porque Pino hablaba por eso ya cuando llegué lo vi a Pino raro porque yo me llevaba bien con él y sobre todo muy bien con Ángel la mujer que es un encanto con Rafa Rafa y la mujer que son divinos y seguimos siendo amigos y de repente empieza a cambiar el discurso entonces yo no miro a Lustó le digo usted está loco vos te imaginás a mí un macho gritándome de acá pero estamos locos se me hizo acordar del macho cruel entonces yo no miré le dije este tipo está loco venía a decirme a mí lo que yo tengo que hacer es una ridícula y me acordé del libro Anatomía de un instante el que describe cuando entran los carabineros en el golpe de español de la democracia y donde tres salvan la democracia pues se quedan parados los carabineros dicen cuerpo a tierra y tres se quedan parados que son Rodríguez Merellado Adolfo Suárez el gran héroe de la democracia y el de izquierda que era lo más que siguió fumando yo me sentía totalmente identificado con esa izquierda unida que siguió fumando y esos tres salvaron la democracia entonces esto es un acto semiótico esos tres que no se pusieron a los pies salvaron la democracia tuvo que salir el rey ahí porque el rey era muy amigo de Estrella es el que estaba en el golpe está la historia verídica es otra no que el rey salvó la democracia el rey frente a esto salvó la democracia porque Adolfo Suárez mostró una dignidad y Rodríguez Merellado ya lo quería retar sacarle los fusiles entonces cuando yo pensé y estudié mucha semiótica a lo largo de mi vida estudié de todo yo no sé por qué pero bueno y entonces dije bueno vamos a hacer este este actio este acting y además tenía ganas de fumar y además ya estaba cansada y además ya me quería ir a comer pizza y además dije mira a mí así no me trata nadie entonces me agarré la carterita y me fui y había elegido la carterita fíjate vos que yo no era consciente pero yo tenía una fucsia que era más de paja y tenía esa que era mexicana bordada a mano divina y George un amigo me dice ponete esa que es divina al final la perdí porque la rifé y agarré la carterita y salí pero como todos ellos los chicos y todos saben que yo puedo salir a fumar que por ahí me canso en los actos y me voy por eso no voy a los actos porque me aburro nadie sabía si yo me iba a fumar o me iba el único mira hay que ver esa afirmación el único que se da cuenta de lo que yo estoy haciendo es Maxi que es el que más me conoce ¿quién? Maxi Ferraro el presidente del partido porque yo veía que todos los otros seguían escuchando el discurso pensando que yo me iba a fumar y después empiezan a mirarse no es muy gracioso los radicales porque yo no aparezco y sigue la filmación y todo el punto empieza a mirarse y ahí salen corriendo Maxi que ya había salido me dice ¿qué haces? yo me subí al auto Rubén vamos a los inmortales le dije y entonces le digo yo ¿y vos a dónde vas? yo no voy a comer pizza en los inmortales cuando termine este pelotudo de hablar vamos y nos encontramos allá y así quedó y ahí rompe uno y para armar cambiemos hay plan B perdón con esa parte pero bueno me parece que es la palabra adecuada ¿entienden? porque hay momentos en que algún exceso de palabra es necesario de todas maneras ¿saben qué pasa? yo no me arrepiento nunca de que Pino yo lo haya ayudado a ser senador porque en el fondo él no le hizo daño a la patria y en el fondo defendió cosas importantes para el país yo me quedo con ese recuerdo de él que después quiera manipular quiera dominarte tenga esa cosa porque él es tan buen mozo y todavía se siente que tiene ¿entendés? 20 años y que está allá con Chunchuña Villafaña en París y yo lo recuerdo ahí porque tengo una característica yo recuerdo lo bueno de las historias y me olvido de lo malo ahora no sigo la mala historia por eso me divorcio dos veces Lirita si la situación económica no mejora hay un plan B en el gobierno pero te digo plan B corta de Vidal según diría Diego Seinman no 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 el candidato es Macri y vamos a ganar esto es una película entonces cuando Cristina va a ser candidata cuando no sé no sé si va a tener asilo no se sabe porque ahora como los jueces le dan asilo político a los expresidentes presos y la baña se está haciendo como detrás ¿por qué te reís? porque me acuerdo de los soquetes pero ojo que de Menem se reían de las patillas y mirá después tuvo 10 años si bueno yo le gané a él sin nada y todo el estadio no apoyaba a la baña y tenía en el 2007 y ya parecía como tortuga no sé qué pensarán ahora no lo ve hay gente en el gobierno que está un poquito nerviosa con la baña la gente cuando se quiere poner nerviosa se pone nerviosa por cualquier cosa la verdad que tiene todo el mundo derecho a ponerse nervioso ¿tenés miedo de ir a la cárcel? ah este es tu voluntad tenés varias de esas ¿no? si las memes que te armás no yo no me me armo mirá esto me puse el otro día y acá están tus famosos anteojos de 60 ah los tengo por favor traenme mis anteojos de 60 que son de verdad y esta cuando debajo del auto para mí ah esta es la más esta es lo más esta es lo más esta circuló fue tan de entropia mundial y esta es la primera de todas que fue los patitos si los tenés en fila ah mirá esta me la temé ¿cómo que buscaste toda esta foto? esta de los patitos es lo más esta sabés que fue un chico después de eso que es una revista ¿cómo se llamaba? no me acuerdo de Santa Cruz ¿te acordás? un periodista que me buscaba y yo estaba en la parada 1 y entonces me dijo Lilita vamos a hacer un reportaje a las 9 de la mañana pero yo quiero dice que vos te saques con los patitos con los patitos entonces dije perfecto yo me saco con los patitos pero vos te metés a las 9 de la mañana al agua a mí me encanta el agua helada me consta lo que temblaba ese chico cuando tuvo que entrar y lo mojé entero pero los patitos están son históricos están en la casa de mi amiga este año los vi ¿no crees que el gobierno al pedir el juicio político al juez Alejo Ramos Padilla sobredimensiona una causa que no tiene mucho porque son como escuchas sueltas y nada que ver con la causa de los cuadernos me parece que no la pone en peligro ni siquiera aunque tuvieran que desplazar al fiscal Stornelli a ver no la pone en peligro porque paramos la operación no la pone en peligro porque yo avisé que había una operación de la cámpora que se venía y obligaba a Riesky a salir porque si la operación la operación continuaba así pero ahora yo ya hice la operación empezó con Cristina en el Senado con su declaración que no tiene privilegios con Verbisky en el blog y después con Ramos Padilla ¿no? No, no Verbisky en el blog saca después que yo saco el comunicado porque a mí me llaman el jueves a la noche yo también estaba afuera y digo si es verdad vamos a anticiparla si es mentira que quede como un Twitter más y ahí adelanto la operación ahora lo interesante de esto es que cuestionaron que se usaron escuchas de presos K que están en la cárcel que habían sido tomadas para otra causa de Segovia de la droga y qué sé yo y de ahí se escucharon digamos bueno si uno en una escucha judicial escucha un delito lo escucha es decir que iba a decir que no hay delito porque la escucha no estaba en el marco de una escucha legal eso no es ilegal ahora más allá del uso pero más allá de eso yo recibo un sobre y le digo abran y tiene esto yo no sé si es verdad o es mentira entonces a la mañana cuando efectivamente Valdés habla y cuando después no sé quién otro llama al bloque le dicen a los chicos miren que es gravísimo etcétera le digo pongan todo en manos de la justicia yo que me voy a ya sabía que esto es algo de verdad tenía porque lo confirmaban Valdés porque lo confirmaba D'Alessio que la llamó a Paula y además decir yo quiero decir algo muy correcto si alguien tiene la culpa de que este hombre la haya llamado a Paula soy yo porque yo lo vi una vez en el bloque y ya me pareció delirante entonces le traje a Esquetino le dije mirá pero no hay muchos de esos personajes eso es lo que le quería decir todo el trasiego de la política los servicios no hay como un lodazal donde van a buscar legisladores periodistas service si obvio el periodismo y este hombre D'Alessio como que parece un agente doble triple trabaja para me parece que es delirante y extorsionado pero ¿por qué le dan tanta bolilla digamos porque la operación yo te voy a decir yo no le di ninguna pero después lo puse a investigar Adlessio pero yo estoy de cinco minutos y no me pareció creíble porque yo tengo veinticinco años de operaciones encima a mí me crearon depósitos falsos con Olivera para hacerme perder la capital me infiltraron en la comisión de lavado extorsionaron a mis hijos casi secuestran a mis hijos chicos estoy hablando del año noventa y siete yo estoy acostumbrada a todas las operaciones del mundo se te ocurran y además yo ya me río porque no van a poder yo voy a duplicar la apuesta matenme a mí porque lo que pasa que además viste Aníbal Echegará y todos no las tienen bien puestas ¿por qué no vienen y me atacan a mí? ¿por qué tienen que atacar a Paula o tienen que atacar a un hijo mío? ¡a mí! cara a cara a mí me quieren matar matenme a mí y háganse cargo de las consecuencias yo estoy lista yo al cielo voy y yo al infierno seguro así que no nos vamos a encontrar otra vida ¿está? pero vengan a mí resulta que le tienen miedo a una mujer es terrible eso con ese machismo desenfrenado de estos ordinarios además bueno lo empiezo a investigar a D'Alessio ¿quién resulta que es D'Alessio? yo me confundí porque era sobrino de un íntimo amigo mío que fue juez de la junta que fue una familia bellísima la familia D'Alessio de los escribanos y todo pero como yo no le digo a Lilla tampoco lo investigué porque si no lo hubiera googleado ¿ahora quién es? es un hombre que trabajaba en un lugar en Juana Manso que en realidad estaba gerenciado o dominado por Eche Garay y Rudy Ulloa que son socios desde cuando tenían la radio y era gobernador Néstor y en esa oficina donde estaba D'Alessio estaba Marcelo Mayo que es un tipo de Quilmes que estaba ligado a Aníbal Fernández y después se va con hinchadas unidas con Rudy Ulloa están las tarjetas yo ya ¿qué día es hoy? lunes ya te ha presentado el enriquecimiento ilícito con todo esto están las tarjetas entonces ahí se hacían todas las Dejai se cobraban las coimas de las Dejai se hacían todos los trabajos sucios para llegar ahí para Rudy Ulloa entonces ¿de qué conspiración me hablan? la verdad que era una conspiración de Che Garay de Aníbal porque todos los sujetos son de Aníbal fíjate que la operación contra mí también sale de pero bueno estamos María Eugenia está operando en todas las comisarías de Quilmes estamos metidos estamos enfrentando la mafia en serio y en la hidrovía también pero estos personajes son menores el problema es no haber hecho con seriedad un informe tiene autos de alta gama que a ustedes no se les ocurre tiene bienes que a ustedes y el otro el denunciante no saben el lavado de dinero que tiene en Miami en otros lados y eso registrado ¿Lidita salió mal el desplazamiento de Lorenzetti en la corte ahora hay una mayoría peronista? no, no salió mal porque no hay riesgo no hay riesgo institucional si Lorenzetti seguía siendo presidente de la corte podía haber golpe de estado a mí no me importa el fallo me importa que en caso de una crisis el que suceda al presidente no lo quiera destituir al presidente y el objetivo central de Lorenzetti era destituir a Macri ahora ya no puede ¿te amigaste o no todavía con el ministro de justicia Caravano? yo no tengo trato con imbéciles general me preservo ¿por qué decís eso? de todas maneras la cámara condenó a los exfiscales en el caso AMI donde él ordenó no imputar este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata no digo que sea malo no digo que sea malo pero ser imbécil también es un error ¿no? para ser el ministro de justicia ¿sioli? a veces lo digo en el texto de la real academia es decir falto de inteligencia no lo decís como insulto no, no es un insulto es una descripción objetiva según la real academia española ¿sioli? no sé es increíble es increíble la nación argentina todo vuelve como si no hubiera pasado nada yo no sé yo estaba pensando en la idea ¿no? por decir que ella no quiere ser presidente pero si hubiera querido ser presidente tendría que cortarle una mano hacer algo ¿no? porque viste que es necrofílica la argentina o le saca las manos a los muertos o vota gente que ¿está claro? la verdad que es terrible la verdad que dar lástima por una situación yo un día le dije a un hijo mío que murió el año pasado y que lo adoraba ser enfermo no es ser víctima es decir tener una una cierta capacidad yo tengo discapacidad enorme pero no soy víctima soy privilegiada ahora si vos me decís tengo diabetes tengo problemas cardíacos me puedo caer en cualquier momento ¿por qué seguís fumando? porque es mi marido hasta que no tenga marido no dejo de fumar es lo que hay del otro lado de la cama y sabés cómo se incendia ¿qué es fuera de la política? para terminar te pregunto ¿qué haces fuera de la política si tenés tiempo? fiesta me gusta la fiesta mis amigos las lecturas la risa ayer tuve dos cumpleaños y cuando voy de vacaciones hago todo el día y me gusta conversar y estar con mis amigos ¿tenés proyectos? sí, Bay Carrió ¿cómo es eso? Bay Carrió va a ser como una cosa así donde voy a vamos a diseñar ropa y vamos a vender ropa en todos los precios y con cooperativas de mujeres que hagan túnicas vamos a hacer todo para viejas hippies porque yo a los 70 soy Frankie ¿viste esa serie de Gracie Frankie? donde Frankie anda y está todo yo nunca fui hippie no me tocó así que yo a los 70 soy hippie vendemos eso y bueno después puedo dar curso de filosofía arte vamos a hacer un centro cultural voy a poner el estudio tengo que vivir así que me encantó de nuevo desafiar mis jubilaciones que están en el tope es mínima si me hubiera jubilado con el cargo que tenía a los 30 años yo iba a ganar siete veces más hoy si me jubilara por el Poder Judicial pero creo que fueron 25 años de entrega que tuvieron sentido y yo tengo toda una vida por delante para ahora tengo que ahorrar y hacer plata para pagar las enfermeras cuando esté enferma porque además yo estoy casi convencida que mi nueva casa va a ser un geriátrico nacional no por cobro sino porque creo que me dicen ¿por qué hiciste la casa tan grande? para que nadie muera solo y nadie viva solo porque la casa de uno es de todos gracias Anilita no, al contrario